Capítulo 12. Listos para recibir al amo. Cuando Lamón, un esclavo campesino de la isla griega de Lesbos, escuchó que su amo llegaría de visita, inmediatamente se puso en acción. Dejó lista la casa de campo de su amo para que le agradara en gran manera. Fregó las fuentes para que tuvieran agua limpia, transportó el estiércol fuera del corral para que no molestara su olor y trabajó en el jardín hasta que se pudiera admirar en toda su belleza. Además de eso, mandó a su hijo a cebar las cabras lo más que pudiera diciendo que el amo seguramente querría verlas. Nada podía dejarse al azar, aunque él y su familia siempre habían cuidado de la hacienda del amo, el riesgo era más alto que nunca. El amo estaba en camino para inspeccionar personalmente la granja. Imagínese el horror de Lamón cuando descubrió que habían saqueado el jardín de árboles frutales, flores y parras. ¿Qué diría su amo cuando viera aquella devastación? Quizás sería azotado o tal vez colgado. El amo no los visitaba con frecuencia, pero cuando lo hacía, no había excusas por la mala administración. La historia de Lamón y su familia, escrita por un dramaturgo griego del segundo siglo, es ficción. Sin embargo, capta exactamente la anticipación y la ansiedad que una visita de inspección del dueño puede causar entre sus esclavos. Para los esclavos rurales que no veían a sus señores con mucha frecuencia, la llegada del amo era especialmente importante. Durante muchos meses e incluso años se les había ordenado trabajar en su hacienda. Ahora, al momento de su llegada, podrían ser reprendidos o recompensados por sus esfuerzos. Todo dependía de la aprobación del amo, de si los esclavos habían sido diligentes y sabios durante su ausencia. El regreso del amo En Mateo capítulo 25, Jesús ilustró a sus discípulos con una descripción similar. Comenzó la parábola de esta manera, El reino de los cielos es como un hombre que llenose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versos 14 al 15, verso 19 Los de la historia de Jesús son esclavos urbanos, mayordomos domésticos a quienes se les había dado la responsabilidad de administrar la propiedad del amo en su ausencia. Sin embargo, la situación es parecida a la del esclavo rural anticipando la llegada de su amo. En ambos casos, el amo está lejos por un periodo prolongado. Mientras está fuera, espera que los esclavos supervisen su propiedad y favorezcan sus intereses. Cuando regrese, inspeccionará su trabajo y como resultado los recompensará o los castigará. En la parábola de nuestro señor, dos de los esclavos se dedicaron diligentemente a sus deberes. Cada uno de ellos duplicó la cantidad de dinero que había recibido. Cuando por fin regresó el amo, quedó en extremo complacido con el trabajo que habían hecho estos. Y los elogió, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versos 21 y 23 Sin embargo, al tercer esclavo, desaprovechó su oportunidad de invertir, escondiendo su porción en un hueco en el suelo. El disgusto del amo fue evidente, siervo malo y negligente. Debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Versos 26 y 28 Mientras todavía resonaban esas palabras en sus oídos, se lanzó al esclavo inútil en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 30 La imagen es clara, el amo representa a Cristo, y su ausencia prolongada ilustra el tiempo entre su ascensión y su segunda venida. Los esclavos son creyentes profesos, a quienes se les ha comisionado como mayordomos, con varios recursos, habilidades, bendiciones y oportunidades. Un día, a todos ellos se les llamará para dar cuenta de su mayordomía. Rápidamente se evidencia el hecho de que los dos primeros esclavos de la parábola representan a los creyentes verdaderos, aunque de acuerdo a sus habilidades recibieron cantidades diferentes de dinero. Para administrar, ambos lo invirtieron con sabiduría, trabajaron diligentemente y demostraron su fidelidad al amo. De modo parecido, a cada creyente se le confían diferentes habilidades y oportunidades. Se nos llama a ser fieles con lo que nos has dado, sabiendo que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Primera de Corintios 3.8 La mayor recompensa que pudiéramos alguna vez recibir es escuchar a nuestro amo decir bien, hecho, y recibirnos en el cielo, conforme a nuestra fidelidad, cuáles esclavos en esta vida se nos darían aún mayores oportunidades para servir en el cielo. Esto se aplica en la parábola análoga de Jesús, en Lucas 19.11-27, donde el rey otorga autoridad para gobernar parte de su reino como recompensa a sus esclavos obedientes. Versos 17 y 19 Igualmente esperamos con ansias reinar con Cristo como parte de nuestra recompensa celestial. El tercer esclavo representa a la persona que afirma ser cristiana, pero realmente solo sirve a sí misma. Perezoso y tonto, desaprovechó las oportunidades que se le dieron. Su respuesta al amo mostró que no lo amaba, a él ni a su propiedad. Hasta acusó al amo de ser severo y exigente. Verso 21 No obstante, sus acciones revelaron la verdad de su alegación. Si de veras temía tanto a su amo, habría trabajado duro durante la ausencia de él. En vez de ello, con pereza y necedad, se sirvió a sí mismo mientras escondía irresponsablemente el dinero de su amo y se olvidaba de él. Si bien no lo malversó, sus acciones malvadas costarán mucho al amo, pues la inversión dejó de producir ganancia. Esto evidencia el hecho de que no fue meramente infiel, sino que también fue desleal, un incrédulo a quien finalmente se le echa al infierno. Las implicaciones son difíciles de omitir, especialmente a la luz de las imágenes que se tenía de los esclavos y los amos en el primer siglo. Sobre las cuales se desarrolla la historia. El amo actualmente no está aquí, pero volverá pronto. Las oportunidades abundan, sin embargo, el tiempo se está agotando. Cuando llegue, juzgará a sus esclavos. Aquellos que le han mostrado fidelidad, evidenciando consecuentemente la autenticidad de su conversión, serán recompensados con su deleite y serán bienvenidos al cielo. Los que hayan desaprovechado todos los recursos, evidenciando consecuentemente la dureza de sus corazones, recibirán condenación divina como castigo. Aunque no sabemos cuándo regresará el amo, si sabemos algo con certeza, un día regresará. Marcos 13 del 33 al 37. Este simple hecho debería motivarnos a una mayor santidad y servicio. Si estamos viviendo en obediencia, también debe confortarnos y animarnos. Un esclavo solo teme el regreso de su amo, si ha sido desleal. Pero para los esclavos de Cristo, que han trabajado duro y han servido bien, la llegada del amo es un momento de gran celebración. Para ello su venida representa la entrada a su gozo y el inicio de una gran recompensa. El tribunal de Cristo. La parábola de los talentos en Mateo 25 se refiere específicamente al juicio de nuestro Señor en su segunda venida. Sin embargo, la escritura enseña que todos los creyentes de todas las generaciones de la historia se presentarán ante Cristo. Consciente de esto, el apóstol Pablo lo convirtió en la meta de su vida, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versos del 9 al 10. En otra parte, dice a los cristianos en Roma, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14 versos del 10 al 12. Sea por muerte o por rato, cada creyente se presentará un día ante el amo celestial para ser evaluado y recompensado. Una vez más, el esclavo obediente no tiene nada que temer frente al amo, como lo afirma Lensky. Aquel que como esclavo de Cristo se somete a su voluntad en todo lo que hace, es bien agradable ante Dios y nunca necesitará temer pararse ante su tribunal. Por otro lado, los creyentes que dedican sus vidas a actividades temporales y sin valor, deben esperar de Cristo una recompensa mínima. Los pecados de todo creyente, por supuesto, son perdonados para siempre mediante la cruz. La salvación no se pierde. Sin embargo, aquellos que desaprovechen las oportunidades de la bendición de Dios, para el servicio espiritual, un día descubrirán que sus obras son poco más que madera, heno y hojarasca. Carentes de cualquier valor eterno, tales obras no permanecerán bajo el fuego del escrutinio de Dios. 1 Corintios 3, 12-15 El miedo a su desagrado, neutralizado por la promesa de su recompensa, es una motivación poderosa para preservar con lealtad. Así como los esclavos del primer siglo rendían cuentas ante sus amos humanos, los de Cristo al final han de rendirle cuentas a él. El apóstol Pablo utiliza las mismas imágenes al hablar directamente a los esclavos y a sus dueños humanos en Efesios 6, 5-9 escribió Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, está en los cielos y que para él no haya sección de personas. Cada creyente sea esclavo libre, tiene un amo en los cielos, es un juez perfecto e imparcial, y un día cada uno de nosotros se presentará delante de él para rendirle cuentas. La certidumbre de esa realidad futura inspira a Pablo a predicar el evangelio sin importar las consecuencias, después de todo, por mandato de Dios mismo, se le había designado para hacerlo, Tito 1, verso 3. Aunque sería rechazado y perseguido, Pablo con frecuencia se preocupaba más por obedecer a su llamado divino, que por ganar la aprobación de los hombres, sólo algo importaba, agradar al amo. Al ser acusado falsamente, su respuesta fue simple, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Cuando estaba preso y esperaba la muerte, sus pensamientos se consumían entonces por el destino glorioso que le esperaba al esclavo de Cristo. Al límite de su vida, sentado sólo en una mazmorra romana, Pablo podía aún sonreír ante el futuro. Palabras de esperanza impregnaban su perspectiva, pues medía su éxito bajo los estándares celestiales. Por eso escribió a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Vivir en la tierra como ciudadanos del cielo. Como hemos visto, el Nuevo Testamento utiliza cierto número de metáforas, incluidas las imágenes del esclavo y el hijo, para destacar el cambio de estatus del creyente en Cristo. Anteriormente eran los esclavos del pecado, pero ahora los somos de Cristo. Una vez fuimos hijos de desobediencia e ira, pero se nos ha adoptado en la familia de Dios, como hijos de justicia. Sin embargo, hay una tercera descripción que también necesitamos considerar, especialmente si reflexionamos el hecho de que nuestro hogar real está en el cielo. Es la imagen de un ciudadano. Aunque no hemos estado allí, somos ciudadanos del cielo, una vez caminamos de acuerdo al príncipe de este mundo. Pero la conversión nos transfirió al reino de Cristo. Como resultado, ya no estamos en consonancia con este sistema mundial malvado, en el cual nos hemos convertido en extranjeros y residentes temporales. En cambio, nuestra identidad propia yace en nuestra devoción al rey de reyes y en nuestra afinidad con su pueblo, de esclavos a ciudadanos. No era inusual en el primer siglo para un esclavo romano que finalmente se le concediera su libertad y como resultado de ello recibiera su ciudadanía. Bajo la ley romana, la liberación formal por parte de un amo ciudadano romano otorgaba la ciudadanía al ex esclavo. Por tanto, los esclavos de ciudadanos romanos una vez libres llegaban a ser ciudadanos romanos. A los esclavos se les podía liberar oficialmente o emancipar formalmente de dos maneras fundamentales. El dueño podía esperar hasta su muerte para liberar a sus esclavos. En este caso, establecería las normas para su liberación en su última voluntad y testamento. Esto se conocía como emancipación por testamento, testamenta. Por otra parte, si el amo deseaba liberar al esclavo estando aún vivo, emplearía la emancipación por vara, vindicta. La emancipación por vara incluía una ceremonia simbólica realizada ante el magistrado civil en la cual un tercero afirmaba que el esclavo era un hombre libre y lo tocaba con una vara vindicta. Invalidando así la declaración de propiedad del amo, el dueño no ofrecía defensa, el magistrado entonces concedía el pleito a favor del demandante y declaraba al esclavo un hombre libre. Si bien el esclavo ahora era libre, nunca sería totalmente independiente de aquel que lo había liberado, como le explica Murray Harris. Él estaba permanentemente obligado a rendir ciertos servicios a su anterior amo, ahora su patrón, deberes relacionados con su anterior trabajo y realizados un número específico de días cada mes o año. Por otro lado, el patrón también tenía ciertas obligaciones legales con el antiguo esclavo. Si el ex esclavo tenía una necesidad apremiante, el patrón tenía la obligación de proveerle albergo y comida. Además, el patrón no podía testificar contra su liberto en una corte criminal. En adición a esto, ocurrió un cambio crítico en la relación al momento de la emancipación. El esclavo no tenía padre a ojos de la ley romana, por tanto, una vez libre, se reconocía a su anterior amo como su padre legal. Entonces, emancipado y con la ciudadanía concedida, el anteriormente esclavo disfrutaba muchos privilegios nuevos, incluidos el derecho a comprar y vender propiedades, casarse con una ciudadana o ciudadano romano y hacer un testamento romano. En general, la ciudadanía romana implicaba el derecho al voto, el derecho a tener propiedades y a hacer contratos, el no estar sujeto a torturas, protección especial de la pena de muerte y un tratamiento de igualdad bajo la ley romana. El cambio de posición era inmediato e impresionante. Este cambio de estatus repentino y dramático era un fenómeno notable. De la noche a la mañana y de un plumazo por así decirlo, alguien con categoría de intruso se convertía en un miembro legítimo. La ciudadanía traía consigo no solo ventajas numerosas, sino también la responsabilidad cívica, incluso la posibilidad de cumplir servicio militar o civil. Con el cambio al estatus privilegiado se esperaba que los ciudadanos mostraran lealtad y obediencia al estado. ¿Qué conlleva entonces ser ciudadano de Roma? Como se sabe, el estatus implicaba que el ciudadano vivía bajo ambas cosas, la guía y la protección de la ley romana. Además, en el contexto romano antiguo, la ciudadanía era mucho más que una asociación superficial con el país de origen propio, era, de hecho, parte integral de la identidad misma. El concepto de ciudadanía para los griegos y los romanos antiguos era más profundo que el nuestro. Nosotros podemos pensar en la vida y la existencia humana sin considerar la ciudadanía, pero para un miembro antiguo de una polis o un civitas pueblo o ciudad, la ciudadanía era la vida y la vida era la ciudadanía. Esto explica por qué Pablo pudo utilizar Politeustai, comportarse como ciudadanos prácticamente en el sentido de vivir, Hechos 23.1, Filipenses 1.27. Politeuma, ciudadanía, la vida citadina es un avance de la más primitiva vida en una villa comunitaria. Una de hecho consiste en un numeroso de Comay, comunidades, una de las cuales consiste en un número de familias oikos, domus, la unidad generalmente estaba basada en la consanguinidad. En otras palabras, las relaciones familiares de las villas y las comunidades antiguas y finalmente pueblos, ciudades y naciones emergieron y consolidaron la lealtad de los ciudadanos a su patria y sus compatriotas. Ser un ciudadano era en un sentido muy real ser parte de una familia extendida. El paralelo con la ciudadanía celestial. La imagen de ciudadanía transmite un número de verdades importantes acerca de la vida cristiana, especialmente a la luz de la esclavitud del primer siglo y la emancipación. Declarados libres por Dios en el momento de nuestra salvación, instantáneamente se nos liberó del pecado y se nos llevó a la maravilla y al privilegio de la ciudadanía total en el reino de su amado hijo. Colosenses 1.13 Aunque ya no tenemos más obligaciones con nuestro antiguo amo pecado Satanás, tenemos la obligación de servir a aquel que nos libertó, es decir, a Cristo mismo. Él es nuestro patrón y nosotros somos sus libertos. Así como el patrón no puede acusar a su liberto, Cristo tampoco condenará nunca a quienes lo pertenecen. Si bien anteriormente éramos enemigos y extraños para Dios, ahora somos ciudadanos del cielo y conciudadanos de los santos. Efesios 2.19 Ya no estamos sujetos a nuestras pasiones pecaminosas, ahora estamos sujetos a nuestro Rey Celestial, que es simultáneamente nuestro amo, nuestro patrón, nuestro padre y nuestro príncipe soberano. Por supuesto, nuestra ciudadanía celestial se basa no solo en nuestra emancipación del pecado, sino en la realidad de nuestro nuevo nacimiento. Como lo explicó Jesús a Nicodemo en San Juan 3.3, la entrada al reino de Dios se otorga solo a aquellos que primero nacen de nuevo o literalmente nacen de arriba. Es a través de ese nacimiento nuevo que los pecadores son hechos hijos de Dios porque él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1.18 Los que han nacido de Dios se caracterizan por vencer al mundo a través de la fe, mostrando amor a otros y obedeciendo al Señor. Consiguientemente, somos ciudadanos del reino tanto por emancipación como por nacimiento, todo por gracia. Como ciudadanos disfrutamos de privilegios infinitos así como de gran responsabilidad. Poseemos todas las ventajas innumerables de conocer a Dios y de caminar en sus sendas adorándole, relacionándonos como él, como nuestro rey, y nuestro padre. La ley del cielo es nuestra ley, los intereses del cielo son nuestros intereses y los ciudadanos del cielo son nuestros compatriotas. Como embajadores de su reino podemos abordar esta vida con una confianza sobrenatural que resulta de un propósito eterno como lo ha explicado un autor. El cristiano está sujeto a la jurisdicción del cielo y posee los privilegios de tal ciudadanía. Su patria lo protegerá a él y a sus intereses, intervendrá a favor suyo y determinará sus derechos y deberes. El cristiano por tanto está en un sentido y hasta cierto grado completamente libre de deberes impuestos por la ley del mundo. Su residencia temporal, residencia que después de todo existe solo por el consentimiento del poder dominante, el cielo. Del mismo modo hay cierta responsabilidad que viene unida a la pertenencia al reino de Cristo. Como sus subordinados debemos representarlo apropiadamente. En concordancia se nos exige que actendemos como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses 2.12 De manera similar el autor de Hebreos se escribió así que recibiendo a nosotros un reino incomovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12.28 Como ciudadanos del cielo ahora somos parte de la iglesia de Cristo su eclesia. El término mismo quiere decir aquellos que son llamados y originalmente se refiere a los ciudadanos de una ciudad a quienes se le llamaba a luchar por la protección de la comunidad y a partir de ese significado el término también llegó a utilizarse para hacer referencia a la asamblea de ciudadanos reunida para tramitar asuntos de la comunidad. Cuando aplicamos esta comprensión a la iglesia cristiana aprendemos que la iglesia es la asamblea de ciudadanos del cielo reunida conforme al llamamiento del ciudadano supremo y reunida para tratar negocios ya sea por medio del gobierno de los asuntos de la comunidad o para defender sus intereses. Dicho de manera más sencilla la reunión corporativa de creyentes es una asamblea de ciudadanos del cielo y esclavos de Cristo unidos en propósitos y en lealtad a su amo y rey. Nuestra vida es sinónimo de nuestra ciudadanía nuestras prioridades pasiones e intereses han cambiado pues nuestra identidad misma se ha transformado Filipenses 1 21 al igual que los santos del pasado ya no perseguimos más los placeres temporales de este mundo al contrario nuestros ojos se clavan en el cielo nuestro verdadero hogar el lugar donde está Cristo ya sea que vayamos a él al morir o que venga por nosotros en el racto pronto estaremos con él para siempre un día nos pararemos ante su presencia como esclavos ante el amo nos inclinaremos ante él como subordinados ante el rey como esclavos y como ciudadanos le serviremos y reinaremos con él por toda la eternidad el apóstol Juan en su descripción final del estado eterno enfatizó esta doble realidad al comentar las glorias que esperan a todo creyente escribió el trono de Dios y del Cordero estará en ella la nueva Jerusalén y sus siervos literalmente esclavos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán con él por los siglos de los siglos Apocalipsis 22 versos de 3 al 5 no habrá allí no habrá allí en sus frentes no habrá allí de luz del sol